Bueno, señoras y señores, preparemos los celulares, preparemos la garganta para cantar con ellos. Se vienen desde la provincia de Tucumán, recorren todos los Santiago del Estero, traen varios años llevando éxitos y buena música por todos los escenarios del norte. Aquí están la banda de mi amigo El Choga, Los Panranderos. ¡Vamos a bailar! ¡Y quiero ver, quiero ver las manos de los solteros esta noche! ¡Muero! ¡Muero! ¡Muero de amor, chiquita! ¡Muero de amor! Así que te vi, yo enloquecí y muero por vos. ¡Muero de amor! Tu sueño, tu risa, tu dulce caricia que me enloqueció. ¡Como olvidar aquella noche de hotel, cuando mis manos acariciaban tu piel y mi boca besaba tu cuerpo. ¡Muero de amor, chiquita! Nos amamos hasta quedar sin aliento. Quiero volverte a ver a donde, a donde amor, en ese cuarto de hotel. ¡Coda, coda, 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 coda! ¡Y quiero que nos palmas, quiero que nos palmas! ¡Coda, coda, coda, coda! ¡Los solteros en la noche! ¡Y la gente del pico haciendo palmas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Esta sigue, esta sigue, esta sigue, esta sigue! ¡Seguimos con barrito! ¡Bailando! ¡El serien de mago! ¡Te llevas, te llevas, te llevas mi vida! ¡Y ese teclado Manuel! ¡Y ahora lo canta todo y esto dice! ¡Me dices que ya! ¡Cántalo Mauro! ¡Ha llegado al final! ¡Te has dejado de amar! ¡Ven que no puedes quedarte ni un momento más! ¡Y me duele saber! ¡Y los solteros lo cantamos! ¡Te voy a perder! ¡Porque yo sí te amo! ¡Y por lo que ahora veo! ¡Nada puedo hacer! ¡Y ahora lo canta todo! ¡No te supe hacer feliz! ¡Y es algo que me duele hasta el corazón! ¡Tú eres todo para mí! ¡Y ahora sí te vas! ¡Y ahora sí te vas! ¡Te llevas la ilusión! ¡La ilusión! ¡Que solo contigo! ¡Logro despertar! ¡Y te llevas sola mi vida amor! ¡Te llevas mi vida! ¡Mi amor sí te vas! ¡La la 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 la! ¡Y ahora a mover la cintura! ¡Ahora a mover la cola! ¡Sacudiendo toda! ¡Dale que va! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lazamos arriba! ¡A vivir la vida! ¡Hay que gozar! ¡Baila sola! ¡Como loca! ¡Baila sola! ¡Ahora! ¡A mover la cola! ¡Sacudiendo toda! ¡Dale que va! ¡Arriba! ¡Lazamos arriba! ¡A vivir la vida! ¡Hay que gozar! A gozar y a bailar Con el pasito farrandero A bailar Y ahora Mueve ese culito Mueve ese culito Mueve ese culito Hasta abajo Mueve chiquita Mueve ese culito Mueve ese culito Mueve ese culito Y que queremos todos Joda, 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 joda Joda a los solteros, joda a los solteros Y donde está el grupo más divertido Que levante la mano Que levante la mano Los Baja de Los Y ahora quiero laver las manos de los solteros en la noche Y quiero, quiero las manos arriba Quiero, quiero las manos arriba De aquí, de allá 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 ¿Cómo suena ese saxo, Víctor? ¡Esa! ¡Esa! ¡Ahí no más! ¡Esa! 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 Vécę menos queера callado ¡Esa! ¡Ale vez esto sigue! Y sigue, sigue, sigue Y los soñeros no están los queremos Coda, coda, coda Co, 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 co Vamos a este coro Saludos para Alto Alegre Fútbol Club Presente esta noche Se acaba, se acaba Fuerte, fuerte los aplausos Muy pero muy buenas noches ¿Qué tal amigos? ¿Cómo le están pasando? El grito de los solteros esta noche Muchas solteras también veo Muchísimas gracias A la comisión A la comisión por haber brindado todo esto para ustedes Y por haber confiado en los parranderos también Fuerte los aplausos, fuerte, fuerte También queremos mandar un saludo muy especial Al señor Chiquino Llano Y al señor Enrique Maza, grandes colegas Y también al comisionado de Arenales Al señor Alejandro Fuerte los aplausos, fuerte Seguimos bailando Vamos, vamos Como suena ese saxo ¡Víctor! 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 Camino muy solo por la ciudad Buscando una mujer Ella se ha marchado Joder, mujer, mujer y me hace llorar Pero bien, esto somos tu recuerdo Joder, mujer y me hace llorar Y el grito de los solteros Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decir no ir Ay yo te quiero y no podría vivir, ni si te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir, a decir que seas muy feliz Adiós amor Oh Y sigue, sigue, con las manitos, sigue, sigue Haciendo palmas Haciendo palmas Esto va para vos amor, tengo, tengo, tengo que colgar Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Y lo canta vos todos Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No me hagas que hago Porque eres así Porque amor Porque eres así Cántalo Santi, cántalo No te deseo mal de corazón, lo digo De eso que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes, no sabes No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tenerme acomodado Todo mi interior Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Y lo canta vos Yo no merezco Ser segunda opción de nadie Dale, dale, dale Todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Yo sé que a veces amor Es que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Suerte Suerte en todo Tengo que colgar Y sigue, 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 sigue Dale, dale, dale Esto va para vos, traidora Hoy, 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 hoy Hoy te vas, mi amor La, 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 la Tú me enseñaste cómo se ama y hoy te dices que te vas Tú me pediste que te quisiera y hoy me dices que te voy Me prometiste que siempre mía serías pero te vas Qué mala broma que me has jugado, muy mal herido, tú me has dejado Si te das, cédate un poquito de amor Y en este casino podré soportar el dolor Porque santo el amor que tú dejas en mí Dame una solución, no me dejes así Para ti será solo una vez más, para mí la primera vez Que yo quise así, pero termino tú te vas No te vas amor Ojalá no te hubieran conocido Ojalá no te hubieras conocido nunca Ojalá no te hubieras conocido nunca Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Y la gente del fisco canta todo y dice Para no verte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo El que siempre me acuerdo y nunca me dejé en paz Ojalá no te hubieras UP Ya no quiero más de amores Víctor Avellaneda Y ya no quiero más de amores Saltando, saltando, saltando Vamos a saltar, vamos a bailar Haciendo el quilombo y ahora Tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso Cuando yo me muera No quiero tu llanto Ni me dejen flores, ni me dejen flores En el campo santo Cantale Mauro, cantale Soy la del campo La voz de una pena Para la pelina, para la pelina Que viene el pisco, vamos Soy la del fuego, me gusta el corazón La mujer que tanto amó, solitario lo dejó La mujer que tanto amó, solitario lo dejó ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Esa! ¡Vamos a mover! Tírate al piso, tírate al piso Dos, parrande, dos Y llega el sábado, lo cantamos todo ¡Dice! Llegué el sábado y seguro yo me rajo Imposible resistirme a lo que quiero Soy capaz de dejar todo abandonado Por un reto de parranda yo me muero Cada vez que llego al baile no me quiero Ni minutos a ver el amanecer Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder Ni minutos a ver el amanecer Otra vez, otra vez la culpa de todo Le tuvo el vino que pasó, que pasó Que yo he nacido negro y parrandero Ajea, yo soy parrandero Ajea, parrandero, parrandero Ajea, yo soy parrandero Ajea, parrandero, parrandero Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita Esa, con ganeo Esa Se me lo quiere con ese teclado Por, pa, bra, dedros Y que siga la lanza Y los borrachitos donde están Y, vueltita, 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 vueltita Pero baila manía A bailar, a bailar Y joda, 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 joda Ajea, que nos sigue Y los solteros levantando la mano Los solteros y las solteras Los casados Los solteros y las solteras Y los casados donde están Esa 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 Lo que se bajo ¡Abro! Y sigue Y como suena esa percusión Toque ese lombón ¡Chato! A ver Y que suene la sentima ¡Choga! Y no se me lo quede con el bajo Toque ese bajo, Mauro Toque ese teclado, Manuel Toque, toque, toque Esa batería matía La batería muda ¡Cumbia Tucumana! Al piso, piso, piso Y esto sigue Joda, 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 joda ¡Coda en vivo! ¡Cuales, de pico! ¡Vamos, amigo! Sigue La banda De los parranderos Y cuantas cosas que me suceden Cuando veo que estás bailando Tú me miras Y tu mirada Como fuego me va quemando Voy sintiendo ¿Qué cosa? Poco a poco Uh Que me vuelves Me vuelves Loco, loco Por lo favor Excitante ¡Baila Nico! Tu figura Excitante Tu hermosura Vamos, dale Vamos a bailar, chavo Y como suena esta percusión Toque, toque, toque Y tocame un poco ese bambó Muchísimas gracias gente del Fisco Hasta aquí llegó el show en vivo de los parranderos Será hasta la próxima Chao 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 Porque así pasó el show en vivo De los, de los, de los, parranderos Chau, 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 chau Y chau, 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 chau Se las hace la próxima Pero antes que nada Quiero ver la mano de todos los solteros Levanten la mano Palma a los solteros Palma a las solteras Palma a los casados Palma a los solteros Dale, José Maza Palma a las solteros Palma a los solteros Palma a los casados Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Gente de Fisco Chau Fuerte ese aplauso Para los parranderos Lo dejamos ir a los muchachos Choga Mirá la gente, eh Te pido una más Quiero el grito para los parranderos Vamos ¿Qué dice el cabezón? ¿Qué dice el cabezón? ¿Seguimos? Claro, qué banda Qué banda, por Dios Tucumán tiene una de las mejores bandas de la Argentina Los parranderos muchachos Vamos, todos ustedes Para nuestro amigo El cornudo, el cabezón Eterno, el río hondo Saludos, amigo ¿Qué dice la gente? ¿Eduardito Sosa, no? Seguimos Vamos, la cabeza Seguimos Nos vamos Y quiero el grito de los solteros Ritmo Guatango Como lo baila el pico Vamos a bailar este rito Vamos a bailar el botón Ay, ese ritmo alegre Que baila la gente Lo baila El ritmo guatambo Ay, ese ritmo alegre Que baila la gente El ritmo guatambo Toque, toque Mueva 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 Al piso Al piso Se viene La bollera amarilla Y que suene mi disco Pasito para aquí Para allá Para aquí Para allá Para aquí Para allá Y ese pasito De aquí Para allá Con su bollera amarilla Con su bollera amarilla Y con esa musculosa amarilla Con su bollera amarilla Y los hinchareleca ¿Dónde está? Con su bollera Pasito para aquí Para allá Para aquí Para allá Para aquí Para allá Para allá Y aumentamos el ritmo Suena Suena La bestia Mi héroe es La gran bestia Voz Enciende sueños La vigilia Vamos la gente Del escabio Lo que es que cuente Diez Dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Dale Mi amigo es a drogui Sin destilar Pero yo sé Que hay caballos Que se vean otros Sin galopar Vamos, dale A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Dale, dale, dale A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Sigue la fiesta Noche Yo quiero bailar Baila esta cumbia Bien pero con mi mujer Beber mi trago tranquilo Bailando ritmo latino Gozándolo Así es que vivo yo Traigo la fiesta Noche Yo quiero bailar Baila esta cumbia Bien pero con mi mujer Beber mi trago tranquilo Bailando ritmo latino Gozándolo Así es que vivo yo Cantale, salve y cantale El año pasado Lo pasé con una morena Pero este año Voy a buscar una más bella Que tan solo sepa bailar Y a cada instante Que hay que gozar Pues al final La vida se nos va Cora, cora, cora Haciendo pal Haciendo pal Y nos despedimos Y nos despedimos Gente, nos despedimos Suena, suena Cum, cum, cum Cumbanchero Y ese saxo Cumbanchero Y cumba, 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 cumbanchero Y bongo, 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 cero Y jumba, 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 chero Jongo, 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 cero Jumba, 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 chero Jongo, 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 cero Muy bien gente linda, ahora si nos tenemos que despedir Pero antes que nada vamos a cambiar un poco el ritmo Pero quiero ver a todos saltando Saltando, 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 saltando Siga que siga que siga que siga que siga bailando Siga que siga que siga que siga saltando Que todos juntos vamos a cantar Para Gustavo Melián Siga que siga que siga que siga la rueda Siga que siga que siga que siga bailando Siga que siga que siga que siga saltando Y todo el mundo vamos a cantar Hay que bailar y sonreír Gira la rueda en todo el mundo Hay que seguir Hay que bailar tachín tachín Hay que cantar tachín tachín Porque bailando y cantando la vida se vive feliz Y los hinchas de boca Y los hinchas de River Saltando, 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 saltando Y los hinchas del disco Y otra vez Hey, 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 hey ¡Es exacto, Victor! Hey, 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 hey ¡Viva el carnaval! Esa, 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 esa Vamos a cantar Hey, hey, hey ¡Jol, hol, 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 hol! Y la gente más alegre, ¿dónde está? ¡Jol, hol, 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 hol! ¡Esa! Saltando, saltando, saltando Hey, 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 hey Un poco más rápido Sí Hey, 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 hey Última, última y más rápido Chau, chau, chau ¡Fuerte ese aplauso! Para los parranderos, tremendo show, eh Sensacional